Música ¿Qué es tu color secreto? ¿Qué es esto? Luisa, ¿qué es esto? Es como el botón de una ropa ¿Qué es esto? Es el botón de una ropa Es el botón de una ropa Dale, corre, tú puedes Pon las manos así para que tengas balance Sigue, sigue Ya, y puedes bajarte ¿Qué es esto? Música 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 Música